A 52 kilómetros del centro de la provincia de Herrera se encuentra la comunidad del Capurí. Se requieren de dos horas y medias de camino. No hay señal de celular, pero sí una comunidad de 470 habitantes y su gente muy alegre y hospitalaria. La alegría no se hizo esperar y al ritmo de la banda de música del Colegio de los Pozos pudimos apreciar su gran talento. Nuestra música típica no podía faltar. Apreciamos la participación del conjunto folclórico del Colegio Secundario de los Pozos. Las autoridades locales se dirigieron al público para agradecer esta gran iniciativa de colocar una hipoplaza en esta bella comunidad, ya que traerá muchos beneficios y crecimiento para sus habitantes. Continuamos las inauguraciones de 2017. Ahora nos encontramos en Capurí. Es un corregimiento del distrito de los Pozos, en la provincia de Herrera. Hace semanas estuvimos en la provincia de Veragua, la comarca de Nuevo Eulé y en la provincia de Chiriquí. Acá en Azuero tenemos nuevos retos. En Capurí, para poder llegar con el internet, tuvimos que poner una antena satelital. Pusimos computadoras con los nuevos contenidos de capacitación para toda la comunidad. Hace 14 años inauguramos en el distrito de los Pozos, en la cabecera, donde la comunidad tenía que trasladarse hacia allá, con los costes de transporte y demás. Ahora ya tiene su infoplaza. La comunidad está contenta, nosotros también. Nosotros estamos cerrando la brecha digital. No esperan muchas metas, pero las lograremos todos juntos. Es una necesidad para la población y para los jóvenes, los niños, poder aprender algo diferente. Sabemos que ya la tecnología ha dado pasos agigantados, por los cuales muchos de las comunidades y muchos de los jóvenes nos estamos quedando. Entonces nosotros nos propusimos como meta poder trabajar fuerte para poder traer una infoplaza hasta nuestro corregimiento y que pudieras facilitarle el estudio a muchos jóvenes que hoy día están saliendo a estudiar a diferentes colegios y universidades. De esta manera fue inaugurada la nueva infoplaza del Capurí, una vez más, cerrando la brecha digital.